En la investigación se logró determinar la participación del ciudadano Omar Caballero Díaz, que a la fecha se encuentra con detención preventiva de nueve meses. En ese transcurso se van a continuar las investigaciones a cargo del Ministerio Público. Y como recordaremos, este señor fue encontrado con evidencias que permitan deducir que habría victimado al ciudadano Hernán Flores Torres, en el centro poblado de Taulis, en la provincia de San Miguel. Esto fue días atrás y como resultado de esa investigación y las diligencias llevadas a cabo entre la policía y el Ministerio Público, se ha logrado que el juzgado dicte los nueve meses de prisión preventiva. Ahora, para recordar, este asesinato, ¿a qué se debería? ¿Pasional, ajuste de cuentas o problemas por leticia de terrenos? En ese momento, en el momento de la investigación, no se tenía todavía una hipótesis del hecho, pero dado que se han avanzado las investigaciones y al momento se puede... Existen bastantes elementos que permiten determinar que haya sido una situación pasional, en razón a que la actual pareja del señor, ¿no?, mantenía relación sentimental con otra persona, debo haber terminado con este y al parecer eso habría motivado a que este ciudadano victime al señor Hernán Flores Torres, ¿no? Se puede decir que ha sido una situación sentimental, un móvil sentimental en ese caso. Ahora, el encontrar del cuerpo fue tras la denuncia de los familiares por que ya lleva desaparecido varios días. Sí, justamente se inició la investigación en razón a una denuncia por desaparición, ¿no? Y esa denuncia por desaparición luego cambió de giro y se vio que no se trataba de una persona desaparecida habitualmente, sino que existían elementos que nos permitían hacer ver que existiría otro delito, ¿no? Y en razón a eso, más la colaboración de las rondas, los familiares que preguntaron información, la policía del sector, se logró determinar, pues, el hallazgo del cadáver en primer lugar y posteriormente a los dos días se encontró el motocar, que era el vehículo en que se había trasladado la víctima hasta el lugar de encuentro con su victimario. Y también fue recuperada, ¿no? Pero lo más importante acá es resaltar que gracias a este trabajo en coordinación con el Ministerio Público, las rondas y la policía se ha logrado, este, de que este ciudadano hasta ahora presunto autor del lecho de sangre esté con prisión preventiva de nueve meses, ¿no? Y en este tiempo le va a permitir, este, al juzgado y al Ministerio Público, este, seguir aunando pruebas para que sea, pague su delito, ¿no?